para hablar a favor del proyecto de acuerdo. Presidente, tal y cual lo ha señalado la diputada Vidal, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados tomó conocimiento de esta triste situación del cierre del diario La Nación, un diario que durante muchos años aportó conocimiento, diversidad y que tiene un registro gráfico, tiene un registro histórico de enorme importancia. Por eso la dirección de bibliotecas, archivos y museos debiera ser el destinatario de ese legado de fotografías y piezas únicas, también el propio inmueble. Esta es una situación que fue resistida, que fue discutida por la Cámara de Diputados, la cual hicimos ver la preocupación en materia laboral que estaba afectando a decenas de trabajadores, pero creo que ante una pésima decisión no puede cometerse otra peor aún, que es desvanecer, que es diluir el enorme patrimonio que existe de este medio de comunicación y que debe estar para el legado, para la investigación de aquellos que trabajan en reconstruir la historia, de quienes trabajan investigando y también de lo que significa como legado histórico el diario La Nación. Por eso pedir, si no la unanimidad, una votación contundente a favor de este proyecto y que la DIVAM tome las medidas necesarias y también la DIVAM avance en la necesidad de tener archivos regionales donde también se puedan tener, en el caso de situaciones de esta naturaleza, el acopio del legado cultural del diario La Nación. He dicho, señor Presidente. Muchas gracias, diputado de Orresti. Ofrezco la palabra a alguna diputada o a algún diputado que quiera hablar en contra del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra en votación.